¿Qué tal chicos de Soluciones Android? Así es, como lo estás viendo. Tenemos el Versus del Samsung Galaxy A04s versus el Samsung A03s. Ok, vamos a ver qué tal nos funcionan estos teléfonos. Vamos a ver cuál nos conviene comprar realmente. Vamos a ver si ha cambiado mucho entre el de la línea A03 del año pasado más potente y el A04 de la línea de este año más potente. La versión S. Vamos a probarlos. Comenzamos. Primero que nada, como siempre, vamos a hablar del diseño. El año pasado teníamos un diseño de este tipo. Un diseño de un plástico no tan brilloso. No se le pegaban tanto las huellas. Mientras que este año venimos con un material imitación cristal. Un plástico brilloso. Se le pegan bastante las huellas. Aunque la ventaja que tenemos en este dispositivo es que es un teléfono blanco. Entonces no se le pegan tanto las huellas. Tenemos tres cámaras, al igual que el año pasado. Solo que son mucho más remarcadas este año que el año pasado. Por la parte de enfrente tenemos técnicamente lo mismo. Pantalla de 6.5 pulgadas. En el caso del tamaño y grosor son técnicamente lo mismo. Grosor de 9.1 milímetros. En el caso de lo ancho de los dispositivos, pues, ¿qué te puedo decir? El teléfono de este año es un poquitidito milímetro más grueso que el del año pasado. Y en el tema de la altura, el teléfono del año pasado es un poquito menos del alto, por así decirlo. En puntos generales es por milímetros un poco más grande el de este año. Pero bueno, el A14 es un poco más grande simplemente para dejarlo en claro. Ahora, pantalla 6.5 pulgadas, resolución HD en ambos dispositivos, pero venimos con una pequeña diferencia. Mientras que este teléfono viene con 60 Hz de tasa de refresco, este, el de este año, el A04S, nos viene con 90 Hz. Podrá sonar poco, no son 120 Hz que viene en un gama alta, pero para los juegos y para el precio que tiene este teléfono es muy, muy, muy extremadamente bueno. En comparación a que no hay ninguno en esta gama de precio que tenga los 90 Hz. Aparte que, pues, ambas pantallas son LCD, ambas pantallas son HD+, ambas pantallas son 720 x 1600 píxeles. Técnicamente es la misma pantalla, lo único que cambia es su taso de refresco. Entonces, pues, es una gran ventaja. Pero bueno, podemos encontrar una cámara, la encontramos en la parte de arriba, en notch de gota. Esa cámara nos sirve para reconocimiento facial en ambos dispositivos. Ahorita no lo tengo activado, solo lo tengo activado en el Samsung Galaxy A04S y ya me funcionó ahí, ya que se me desbloqueó en automático el teléfono. Hablando de esto, ambos teléfonos vienen con lector de huellas en un costado. Aquí en el botón de Power podemos desbloquear los teléfonos y, pues, lo típico. Viene con su método de bloqueo de pin, patrón o contraseña y, aparte, viene con su cámara para reconocimiento facial. Esta cámara es de 5 megapíxeles, por lo que ambos dispositivos vienen con la misma cámara frontal. Pero bueno, vámonos a la parte de atrás. A04S, ¿con qué nos viene? Cámara principal de 50 megapíxeles y dos cámaras secundarias. Macro, para tomar fotos cercanas a cosas que están muy, muy cerca. O desenfoque, que es la segunda cámara secundaria. Que esta nos sirve para poder, pues, como su nombre lo indica, desenfocar el fondo cuando tomamos una foto. En el caso del otro dispositivo, venimos con una cámara principal de 13 megapíxeles y cámaras secundarias de lo mismo. Dos para macro y dos para desenfoque. ¿Qué tiene diferente? Pues, si tenemos una cámara de 50 megapíxeles versus una cámara de 13 megapíxeles. No vamos a utilizar siempre la cámara de 50 megapíxeles, te lo aclaro. Por regular, siempre la imagen de 50 megapíxeles se hace en 4 píxeles más pequeños para hacer una imagen de 12.5 megapíxeles. Pero, pues, nos toma mucho mejor luz un sensor mucho más grande. Entonces, pues, sí, en cámara se lo lleva bastante de calle el A04 versus el A03. Ahora, ya tenemos por la parte de abajo o por los costados. Gracias a Dios y gracias a lo que sea, ya tenemos en ambos dispositivos entrada tipo C. Me sorprendía que Samsung todavía el año pasado utilizaba micro USB en dispositivos económicos. Afortunadamente, en esos teléfonos, pues ya venimos mucho tiempo que en la versión S pues ya tenemos la entrada tipo C. Tenemos altavoces, no hay mucha diferencia. En el tema del audio es un poquito mejor el Samsung Galaxy A03S, el del año pasado. No tanto por el sonido, sino porque tiene radio todavía. Y pues, ambos vienen con su entrada para audífonos, Jack 3.5. Por la parte de una orilla tenemos botones de subir y bajar volumen, aunque este año los encontramos un poco más arriba. No sé qué tan cómodo sea, pero viene de esta forma. Y pues, el lector de huellas. Por la parte de arriba viene con un micrófono secundario y por la parte de un lado viene con la bandejita para chip y memoria. No viene con nada más. Y ya que hablamos del diseño y por fuera del teléfono, vamos ahora a lo de adentro del teléfono, al software. ¿Con qué venimos? Hablando del software, ya nos pide actualización. Bueno, vamos a hablar del Android. Venimos en este año el A04S con una versión de Android 13. Mientras que el año pasado teníamos todavía Android 12. ¿Qué ventajas tenemos? Este teléfono tiene tres años de actualización, entonces nos va a llegar hasta Android 16. Este teléfono solo tiene dos años por las políticas de Samsung que tenía en ese entonces y ahora. Por lo que este teléfono nos va a durar tres años mientras que este nos va a durar dos años. Y teniendo en cuenta que tiene un año que salió ya solo nos va a durar un año más. Es una gran ventaja tener este teléfono en comparación al otro. Ahora, el procesador. ¿Qué tan potente es este teléfono en comparación al otro? Bueno, en términos generales se puede decir que ambos son muy competentes para su precio, pero vamos a ver los puntajes y qué ventaja tenemos en contra del otro. En el teléfono del año pasado, el Samsung Galaxy A03S tenemos 123,028 puntos mientras que ahora tenemos 151,229 puntos. Es una diferencia casi del ¿Qué te gusta? Del 25% y en el día a día sí se nota bastante la diferencia. Obviamente es un teléfono mucho más actual. Debe de estar optimizado para durar mucho más tiempo en comparación a este y no te lo voy a negar. El teléfono del año pasado de la A03S es buen teléfono, pero comparándolo con el de este año no hay comparación real. Aparte del almacenamiento, venimos en versiones de almacenamiento. Ambos teléfonos vienen con las mismas versiones de almacenamiento. Venimos con versiones de 32, 64 y 128 de almacenamiento. Y en el caso de la RAM, 3, 4 y 6 de RAM. Yo te recomiendo la RAM que quieras a lo mejor de 4 de preferencia o 6 si puedes comprarlo, pero por favor no te compras un teléfono de 32 GB de almacenamiento por ahorrarte dinero. Ya que a lo mejor sí, te podrás ahorrar a lo mejor 500 pesos, unos que te gustan, 25 dólares, pero si compras la versión más económica de almacenamiento, 32 GB, no te va a durar para nada. Vas a instalar WhatsApp, vas a instalar Facebook, Instagram y ya se te habrá llenado tu memoria. Mínimo, debes de comprar un teléfono de 64 GB de almacenamiento y ya la mejor decisión para que te dure mucho tiempo, 128 de almacenamiento. Recuerda que lo barato te sale caro. ¿Qué más podemos hablar de los dispositivos? Ambos vienen en versión de 4G, esto todavía no viene con la versión 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, conector de auriculares que ya dijimos, en el teléfono de este año, el A04S, venimos con NFC y en este no. Y esto es lo que podemos decir, tiene algunas características mucho mejores del A04S en comparación del A03S por la diferencia de año y pues obviamente que es un teléfono mucho más caro. Este teléfono salió en un principio en 3,500 pesos mexicanos, el del año pasado, mientras que este ya salió en 4,500 pesos mexicanos. Ahorita ambos dispositivos ya bajaron. El A04S, el de este año, lo podemos encontrar en 3,900 pesos mexicanos, aproximadamente unos 200 dólares, mientras que el del año pasado, el A03S, lo podemos encontrar en 2,500 a 3,000 pesos mexicanos, lo que es una diferencia de casi el 30%. Dejándotelo en dólares, 200 dólares, 125 a 150 dólares. Es una diferencia abismal. De por sí este teléfono ya no entra tanto en la línea de los A04. Me sorprende que lo hayan metido aquí porque pues ya tiene muchas cosas y se lo lleva completamente de calle a este teléfono. Ahora, ¿tú qué teléfono deberías de comprarte? Sinceramente, si quieres gastar en un teléfono que te valga más de 4,000 pesos, o bueno, más de 3,500 pesos mexicanos, cómprate el Samsung Galaxy A04S. No hay duda, es un teléfono muy bueno, su pantalla está muy cool con sus 90 Hz, su carga ya es carga rápida, cosa que este... Ojo, olvidé hablarte de eso, pero en ambos teléfonos tenemos 5,000 mAh de batería, solo que en el A04S de este año tenemos carga rápida, mientras que en el A03S del año pasado no tenemos mucha carga rápida. Entonces, si quieres mejor batería, si quieres mejor cámara, si quieres mejor pantalla, si quieres mejor todo, cómprate el A04S. Si no quieres gastar mucho y quieres un teléfono que te convenga y aún así funcione bien, cómprate este. Sinceramente, le doy mi punto de aceptación al A03S, por eso que es un teléfono que todavía funciona. Pero, la verdad, yo me compraría mejor el A13. El A13 me gusta mucho más que este A03S, y pues no es una diferencia muy grande. El A13 está intermedio entre el A04S y el A03S. Si quieres información sobre eso, lo puedes buscar en mi canal A13 Soluciones Android y te va a aparecer el video sobre ese teléfono. Bueno, esto ha sido todo por mi cuenta, espero y te haya gustado este Versus. Si es así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima en Soluciones Android. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!